¡Sorpresa para todos! Fue ver a través de Twitter que José Luis Vivo se encontraba hospitalizado tras ser sometido a una operación en su hombro. Sin embargo, Jochito no estaba mal como todos nos imaginábamos, ya que el argentino ha tenido estos días una enfermera de cabecera. ¿Ya adivinen quién es? No, Michelle Garbalo está encerrada en un reality. La que sí está enterita para él es Dominique Gallegos. ¿Será que la princesita de 40-20, que era una tercera oportunidad con el bife de chorizo, aún no puede olvidar lo que sentía por él? ¿O simplemente la Domi perdonó a Joche por todo lo que la hizo sufrir por amor y ahora se transformarán en grandes amigos? Yo creo que es lo que el público espera, pero yo no le veo mucho futuro. Tiempo. Buena enfermera. Ellos tienen una bonita relación de vamos y vuelvo y lo pueden pasar bien. Podría ser la reconciliación, ¿no? Así es, podría ser una bonita reconciliación. Siempre estuvo ahí la llamita encendida, más por lado a mí. Y yo creo que ahora el Joche, después de que terminó el reality, y todo se pegó sus puñalas por ella. Ayer siempre hay segundas y terceras oportunidades en la vida. Así, ¿por qué no ahora? El ex chico Mundos Opuestos cayó a principio de semana en la clínica. Desde ese día, Dominica Llego se transformó en la enfermera personal de Joche. Lo hace reír, le lleva a sus muñecos e incluso no les importaba contarle al mundo lo bien que lo estaban pasando juntos. Todo va a salir bien, tranqui. El ratón lastimado, Cochita, salió todo bien gracias a Dios. Mi enfermera VIP. Recordemos que esta parejita ha estado unida solo dentro de los realities, ya que siempre por terceras personas, el amor no funciona fuera del encierro. Primero, fue en 40-20, todos creían que era el uno para el otro, hasta que descubrimos a Joche junto a otra mujer. Ella era Michelle Carvalho. Hola Joche, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué es tu amiga? ¿La vas a presentar? ¿Quién? ¿Tu amiga? ¿Hola? ¿Posicimos que te registraste con ella en el hotel y en la serena? ¿Estás llegando con ella ahora? No, es una amiga. Bastante guapa. No, pero tiene nada que ver, no se meten en eso. Para muchos, este era el quiebre definitivo de la parejita, sobre todo porque cuando entraron al reality en mundos opuestos, el amigo de Agustín Pastorino gritaba a los cuatro vientos estar enamoradísimo de la carioca. Y la Domi no le quedaba otra que aceptar sus ninguneos, como por ejemplo, que la trataran de chanta negra. Pero fue cosa de que Michelle le confesara a Joche que la había sido infiel para que él corriera a los brazos de la morena y volvieran a estar juntos, hasta que nuevamente apareció otra mujer. Esta era Julia Prado. Y tuvimos una fiesta, nos encontramos y él me dijo pucha, Juli, que va a ser mucho tiempo que no te veía. Fue un reencuentro, el típico no, 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 ya bueno. Es que esto nos demostraba que la parejita no podía estar juntas fuera de un encierro, hasta que el destino decidió darles otra oportunidad. Ahora Dominique nuevamente cae en las redes de Joche e incluso está tan entretenido con él en la clínica que se le olvidó ir a sacar su licencia a conducir. Y no habrá tenido tiempo, tiene un hijo, trabaja todo el día, no sé. Faltar por cuidar a alguien especial, no. Bueno, ya sacar a la licencia lo tiene que hacer, sí. Muchos dicen que la tercera es la vencida y es de esperar que realmente sea la vencida para la relación de Dominique y de Joche que se olviden de las brasileñas de las apariciones esporádicas de la Lolgueta y solo se preocupen de cuidar su romance. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es esta relación? Porque la última vez que hablamos con Dominique ella dijo, no, yo con Joche se terminó absolutamente todo. Mira, yo soy débil de carácter, cuando lo veo cerca como que viene el ponte tú, pero desde ahora no más. ¿Y qué pasa? Operan a Joche y finalmente, ¿qué sucede? ¿Qué lo cuida? ¿Qué le sucede a enfermeras VIP solo? Porque él está solito en nuestro país. Dominique Alejandra. ¿Será que en realidad esta relación que partió, yo personalmente creo que partió como un negocio, pero que finalmente en mundos opuestos Dominique se enganchó de Joche y mientras él como que es indiferente, indiferente, ella finalmente está enganchada. No, es como algo así como de tanto va el agua al cántaro que termina borrón. Claro, claro. Pero también los mal pensados. No, si lo que va a pasar aquí es que van a entrar a la pareja perfecta. ¿Qué? Juntos. Una buena opción. Juntos. Está una relación por contrato. Ahora, yo quiero decir una cosa, son todos ustedes bien cerrados de mesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjate que qué tanta cuestión que la otra lo vaya a cuidar. Qué tanto, rico, quesito. Ya, qué tanto, si no tiene nada, él no está con nadie, ella tampoco, resulta que se enferma. Es un momento para hacerse cariño, acariciarse, ir en el momento. No, no, no. Es un poco más libre de mente. Fíjate que yo concuerdo con la Ale con que esto partió como un negocio. Lo que no estoy de acuerdo es que yo creo que esto se mantiene como un negocio. ¿Y por qué? Porque a mí me parece que en este caso Dominique está siendo... Tú, que eres serio tú. Sí, que es serio. Sí, muy serio. ¿Por qué eres tan serio? Porque yo soy un hombre serio. Así es. Y fíjate que yo creo que... Me gusta. Sigue como... ¿La seriedad? Se rió. ¡Ah! Me sacó una... Me gusta tu seriedad, Fanny. Muchas gracias. ¡Qué falsa! Mira, se río. Fíjate que yo creo que en este papel que está desempeñando Dominique de querer ser un rostro más de Canal 13 está haciendo esta aparición de querer cuidar a Joche. Joche no está ni ahí. Yo creo que ella tampoco. Oye, pero ¿por qué pensar que siempre todo es un negocio? Yo de verdad creo... Ay, ¿por qué televisión? Es que espera. Llevamos 45 minutos de programa y todo es un negocio y no hay nada real. Yo de verdad creo que hay una buena relación de amistad entre Dominique y Joche. ¿De verdad? Hasta tu nombre es real. Pero de amistad, ¿por qué? ¿Cómo va a ser real? No amoroso. Hay una buena... Pero a ver, Dominique nos ha salido contando que se besó con Joche, nos ha salido contando que quiere mantener una relación. Ellos publicaron unas fotos donde Joche, primero de verdad está solo. No es lo mismo que lo vaya a cuidar el pastorino a que lo cuide Dominique Callejo. No es lo mismo porque Pastorino ¿cómo lo va a cuidar? ¿Le va a poner un asado ahí y tómate con una cerveza? Dominique le va a hacer una buena cazuela, algo como mujer que sabe cuidar. Te va a llevar un mate, ¿qué te pasa? Tienen una buena relación. Ellos de verdad aprendieron a quererse a otro nivel. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Pero si le decían chancha negra. Le decían chancha negra y Dominique orinó la corona de la polola de Joche y se trataron pésimos en un momento. Pero ellos superaron ese nivel. Tuvieron ponte tú, ponte aquí, ponte allá. Y ahora son de verdad, tienen una buena relación. A lo mejor se ven y se podrán dar un beso, pero no tienen nada. No están negociando para entrar a la pareja perfecta. Esta que es guagón el guagón. O sea, la ingenuidad del guagón es una cosa que no tiene límite. A mí me tiene miedo. Yo también, al igual que Bubito estoy, yo creo en este romance, creo que una de las cosas más importantes ahora que ella es la enfermera. Otro guagón. Fundamental para que esta relación crezca es yo no sé cómo se toma la temperatura en Córdoba, Julita. Hay distintas maneras de tomar la temperatura. ¿Cómo le tomará la temperatura a ella a él? Si se la toma por la axila, está todo bien, finalmente. ¿Ella a él? Ahora, por donde está todo mal, si ella le toma la temperatura por la boca. ¿Por qué? Porque no van a poder hablar. Ah, ahí está. Ah, ahí está. La abuela no entendió. ¿Abuelita entendió? La abuela no entendió. ¿Entendió el discurso de este hombre? Abuelita, el abuelito, por donde, toma la temperatura usted. Abuela, no ponciente, por favor. Abuelita, la gente quiere saber. No, no lo quieren saber. Yo no lo quiero saber. Dominica llegó. A mí el coche me toma la temperatura. Abuela, abuela Dominique Gallego iba a decir algo Dominique Gallego ha tenido la posibilidad de proyectarse como algo distinto a la pareja de Hoche, su rol fundamental en el último año y medio ha sido ser pareja de Hoche ella perteneció a un panel ¿Hochis en su pareja también? No, yo creo más bien que el de ella el de él tiene otras condiciones como ser cordobés, formar parte de un grupo como hacer todo tipo de eventos de discoteca con bastante éxito es de los que recibe un mayor pago por esa pega en cambio la pega de ella se ha reducido durante más de un año a ser la pareja intermitente de Hoche y yo creo que ella ha probado en un panel de farándula donde a mi juicio lo ha hecho mal lo ha hecho mal porque no está preparada para pertenecer a un panel de farándula y porque en general cuando se pone por ejemplo a reportear en la calle a personas que no son periodistas o por ejemplo en paneles de farándula a personas que no tienen el instrumental el resultado es un fracaso y creo por lo tanto que lo que está haciendo ella es retrotraerse a su rol de pareja de Hoche que parece que es el que le va a dar de comer durante un rato todavía y como yo y como yo abuela yo estoy sentada en un panel de farándula no aporto nada no pregunto las preguntas que hago son malas pero pero igual que domi domini soy simpática y la simpatía abuela cuando uno es cuando uno es simpática uno puede llegar a todas partes y y yo soy la pierna de un famoso ay verdad bueno eso es muy importante super famoso en primer lugar y en segundo lugar el tener un hombre poderoso en la industria sigue siendo un buen pivote para las mujeres algunas mujeres para estar en televisión que no es el caso de domini gallego y en segundo lugar hablando en serio domini gallego es bellísima si es muy hermosa es muy sexy pero no tiene el instrumental ¿qué quiero decir con esto? no ha sido capaz a diferencia de Matú de generar un personaje en televisión y desarrollarlo o darle contenido eso es algo para lo que ella todavía no tiene la capacidad pero yo te encuentro te encuentro toda la razón abuela a mi tampoco me gusta yo creo que se deslucida totalmente domini gallego en ese panel de farándula tratando de entregar información no es lo suyo o sea ahí pero la culpa no es de domini gallego yo creo que domini gallego tiene lo necesario aquí la culpa la tiene quienes la ponen a intentar dar información si es absurdo la ponen así está como así parada y es como sí yo supe algo y empiezo a tratar de decir como que y decirle cosas después tratan de tratar de ligarla con César Barrera que después el otro anda todo urgido porque lo ligan con la galla no sé qué no no absurdo totalmente absurdo y eso pero a mi me parece que la culpa no la tiene dominique la tiene el equipo que no saben que la quiere como que en el fondo la quieren pero no saben para qué pero sabes lo que pasa que yo conociendo a dominique porque trabajo en este programa también y viendo a pamela díaz me da la impresión de que bien dirigida ella puede ser la próxima pamela díaz o sea a cada rato la comparan con dominique y llevo una comparación que a ella es la única de las todas que he escuchado que no le molesta porque parece tienen un humor muy similar tienen un humor muy similar saben reírse de sí misma se prestan para el juego de verdad pero yo creo que a dominique le falta uno prestarse un poco más para el juego pero no el juego de ir a cuidar a hoche porque ella sabe perfectamente lo que genera él y ella saben perfectamente lo que genera eso porque ellos tienen fans que todavía los siguen a ambos juntos pero ella se presta por el juego sí por eso eso estoy diciendo se presta demasiado para ese juego y ambos deberían estar preocupados por transformarse en figuras por separado pero sus fans los ven todavía juntos o sea de verdad los siguen dos mijoches las dos mitas y las jochitas por eso que a lo mejor van a entrar juntos de nuevo además que perdón es bastante más sabroso que entren juntos precisamente al reality a encarar a Michelle o no a Michael a Michelle no me la tocan se está portando no se está portando bien está buena para competir saca primeros lugares está siendo simpática con todo el mundo va a entrar Dominique sola y hocha a lo mejor más adelante